hola cómo estás yo soy gloria de burgundy shot y si quieres aprender cómo pasarte esta ceja despeinada y sin forma a esta ceja perfecta super instagram super pobrada y bien maquillada y eres principiante así que si no tienes ni idea cómo hacerlo yo te voy a enseñar a cómo transformarlas en tres simples pasos para que tengas estas cejas de impacto el primer paso es cortar pero ojo no todas las cejas se tienen que cortar sólo aquellas que mantienen así despeinadas como yo y que al peinarlas le sobran estos pelitos como es aquí vas a empezar peinándolas hacia abajo a mí sólo me gusta hacerlas en la parte del inicio porque en la parte del final me parece que me dan longitud y vas a tomar alguna tarjeta o algo que sea bien recto que te va a servir de barrera y con unas tijeritas de bigote vas a empezar a recortar todos sus pelitos locos que son los que se nos despeinan y nos hacen ver así como muy desprolijas una vez hayas hecho esto vas a ver que tú sea está muchísimo más uniforme y vas a hacer exactamente lo mismo pero con la parte superior aquí a mí sólo me gusta cortar las puntitas porque está también de moda esta ceja tipo plumo un poquito despeinada en la parte superior así que mucho cuidado con irte a pasar el paso 2 es crear una plantilla para que puedas maquillar tu ceja perfecta muchos de ustedes me dicen que no tienen pulso que no saben cuál es la forma que le tienen que dar a su ceja así que lo primero que tienes que hacer es tomar cualquier cosa recta y un lápiz y desde la fosa nasal marcar el inicio de tu ceja luego pasando por la mitad de tu ojo marcar el punto más alto y pasando por la colita de tu ojo marcar el final y estos son las métricas que tienes que seguir para que tu ceja esté simétrica a la forma de tu cara ahorita vamos a crear una plantilla con cinta de enmascarar para que tú puedas empezar a pintar tu ceja perfectamente yo lo que hice fue partirla a la mitad y quitarle el pegante vas a empezar a unir esos punticos que hicimos inicialmente con la cinta pero ojo tienes que poner por encima de los pelitos no puedes poner sobre la ceja porque puedes tener algún accidente y arrancarte algún pelito no deseado lo mismo vas a hacer con la segunda parte de la cinta y vas a unir el final con la parte más alta y ahí como vas a poder observar se ve perfectamente que mi ceja no tiene la forma simétrica para mi cara porque mira tengo muchos huequitos y tengo un espacio en el arco donde no tengo pelitos entonces esto es lo que el maquillaje nos va a ayudar a corregir para que quede una ceja muy simétrica y muy bonita vas a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo y nada simplemente con tu plantilla de hecho vas a empezar a maquillar a mí me gusta utilizar una pomada pero tú puedes utilizar sombra o un lápiz y una brochita biselada que son perfectas para esto una vez teniendo la plantilla perfectamente ubicada voy a empezar simplemente a rellenar todos esos espacios y a seguir la forma de la cinta me gusta que la cinta me permite tener ángulos súper rectos y hacer que esa ceja quede bien perfecta como ven ahí lo único que estoy haciendo es iniciar desde la parte de la mitad hacia la colita porque eso es lo que tiene que quedar más llenito y más oscuro y ya después estoy marcando el inicio y retirándolo para que ustedes puedan ver cómo queda y la parte del inicio tienen que tener mucho cuidado no la vayan a maquillar mucho porque si no les puede quedar la mirada muy como si estuvieran enojadas entonces aquí el truco es maquillar en contra de los pelitos para que se vaya creando esa difuminación y vaya creando como ese degradado de ceja un poco más natural a ceja un poco más definida en la parte final ya después como pueden ver estamos retirando nuestra cinta y charan mire queda una ceja perfectamente pintadas y ahora solamente estoy retirando esos puntos que hice al inicio como era un lápiz de labios pues se retiran súper súper fácil sin necesidad de desmaquillante ni nada ahora sólo queda el paso número 3 que es depilar yo siempre les he recomendado que depilen la ceja cuando ya esté pintada porque ya saben cuál es la forma que quieren pero antes de empezar a depilar no se les olvide que tenemos un sorteo vigente en el canal hasta el 30 de mayo pasen al vídeo anterior para que sepan cuáles son las reglas para ganarse estas brochas tan divinas esta paleta y muchas cositas más que vienen en la book on the box pasen también a mis redes sociales como mi instagram para que vean todas todas las reglas ahora sí volviendo al tema el paso 3 es depilar en este caso voy a estar utilizando estas dos herramientas perfilador y depilador aunque ustedes saben que yo me depilo con hilo y les voy a dejar ese vídeo arriba por si quieren aprender una vez tengamos la ceja pintada va a ser mucho más fácil porque ya tenemos la forma y todo lo que quede por fuera es lo que vamos a retirar la parte de arriba en este caso la voy a hacer con perfilador porque me ayuda a tener ese ángulo perfecto en la parte superior y a retirar todos esos pelitos que estén por fuera de la forma y cualquier pelito que no se haya quitado con la cuchilla ya saben que pueden recurrir a su depilador para quitarlo la parte de abajo si me gusta hacerla con depilador o con hilo porque así se arranca el pelito de raíz y se demora mucho más tiempo en crecer pero ustedes pueden utilizar el método de depilación que a ustedes más les guste una vez hecho esto solamente queda tomar corrector y limpiar toda la parte de abajo y de encima de su ceja para que quede mucho más iluminada y mucho más perfecta y con este simple paso listo ya tenemos nuestras cejas perfectas en tres pasos para principiantes espero que les haya gustado muchísimo este vídeo no se les olvide pasar a ver mis otros vídeos de cejas muchísimas gracias por ver chao